En los últimos años, la dieta cetogénica ha ganado una gran popularidad por sus beneficios para la pérdida de peso y para la salud en general. Pero este tipo de dieta tiene casi el mismo número de fans como de haters en todo el mundo. Un reciente estudio ha puesto de manifiesto otro de sus posibles beneficios. La mejora de la longevidad y el retraso del envejecimiento del cerebro. Publicado en la revista Cell Report Medicine, este estudio es fundamental para entender los efectos de la dieta cetogénica sobre la esperanza de vida y sobre la memoria. La dieta cetogénica, también conocida como keto, es un plan alimenticio bajo en carbohidratos y alto en grasas saludables. La reducción de carbohidratos coloca al cuerpo en un estado metabólico llamado cetosis, donde el cuerpo comienza a quemar grasa de sus reservas en lugar de tirar de la glucosa para obtener energía. Por eso, la dieta keto, o cetogénica, es muy popular como opción para perder peso. Pero es que además, los estudios científicos nos hablan de que este tipo de dieta puede aumentar la longevidad, mejorar la salud cerebral e incluso aumentar la fuerza física. Los investigadores han publicado en la revista Cell Reports Medicine que ratones alimentados con una dieta cetogénica mejoraban su memoria, sobre todo los animales más mayores, y la posibilidad de que el animal viviera más tiempo, o lo que es lo mismo, aumentara su esperanza de vida. Aunque los autores nos indican que serán necesarios más ensayos en seres humanos para confirmar estos resultados. Cristian González Vilault, profesor de la Universidad de Chile, director del Centro de Jerociencia para la Salud Cerebral y Metabolismo, y profesor en el Instituto BAC de Investigación sobre el Envejecimiento en California, que es uno de los autores de este estudio, nos dice que estos resultados indican que la dieta cetogénica puede mejorar la función sináptica, vaya, las uniones entre las neuronas, y retrasar el envejecimiento cerebral. El impacto positivo de la dieta keto sobre la memoria en ratones está científicamente demostrada. Pero, al indagar en cómo la dieta alta en grasa y baja en carbohidratos potencia la memoria en ratones de edad avanzada, los investigadores identificaron una vía de señalización molecular, como una nueva señal de tráfico, que en este caso mejoraba la función de la sinapsis. Lo que explica el beneficio de la dieta sobre la salud del cerebro y el envejecimiento. John Newman, geriatra y profesor del Instituto BAC, afirma que con este estudio podrían seguir mejorando la salud de un cerebro envejecido, y que además se ha visto que los cambios empiezan a producirse relativamente rápido al introducir la dieta keto. Hace más de 100 años, los científicos ya vieron que los ratones que comían menos vivían más tiempo. Ahora se sabe que vivir más no se trata solo de comer menos, sino de cómo funcionan las señales dentro de las células en respuesta a lo que comemos. Estas señales activan o desactivan vías que están relacionadas con el envejecimiento, influyendo en cosas como el control del recambio de proteínas o el metabolismo. Algunas de estas señales son los cuerpos cetónicos, unas moléculas que se producen en el hígado, especialmente cuando hay poca glucosa, bien sea por restricción calórica, al hacer ejercicio intenso, comer pocos carbohidratos o seguir una dieta cetogénica. Hace unos años, el profesor John Newman y su equipo hicieron un experimento y descubrieron que los ratones que seguían una dieta cetogénica y tenían más cuerpos cetónicos vivían más y de forma más saludable. Lo más sorprendente fue que su memoria se mantenía e incluso podía ser mejor que cuando eran más jóvenes. Los beneficios de la dieta cetogénica se han comprobado en experimentos con ratones, donde se ha observado que ayuda a mejorar la memoria. Según el profesor González Vilault, la dieta cetogénica mejora el funcionamiento de las sinapsis, que son las conexiones en el cerebro, que ayudan a recordar cosas. Birgit Sealing, que trabaja en el centro de proteoma del Instituto Bach, afirma que se llevaron una sorpresa al ver que la dieta keto cambiaba muchísimo las proteínas de las sinapsis. Y lo más sorprendente es que los cambios aparecían pronto, a los pocos días de comenzar la dieta, tan solo en una semana, y se hacían más fuertes con el tiempo, incluso después de seis semanas y un año. Este trabajo de investigación, según sus autores, sugiere que los cuerpos cetónicos, especialmente el beta-hidroxibutirato, no solo sirven como fuente de energía, sino que también ayudan a enviar señales importantes en el cuerpo. Este es el primer estudio que realmente conecta los mecanismos moleculares profundos de cómo los cuerpos cetónicos pueden ayudar a mejorar el envejecimiento del cerebro. Pensando en el futuro, González Vilault dice que el próximo paso será ver si pueden proteger la memoria usando solo el beta-hidroxibutirato, ya que si lograran los mismos beneficios para la memoria y el cerebro utilizando solo esta molécula en las células correctas, entonces ya no sería necesario seguir una dieta cetogénica. La idea es encontrar una manera más fácil de obtener los beneficios de la dieta sin tener que hacer cambios drásticos en lo que comemos. La dieta cetogénica se compone principalmente, pues como fuente de proteínas, carnes rojas y blancas, pescado, marisco y huevos, grasas saludables como aguacate, frutos secos, semillas de chía o lino, aceite de oliva, mantequilla y queso, verduras bajas en carbohidratos como las verduras de hoja verde, el brócoli, la coliflor, espárragos o calabacín. La dieta también puede incluir, de forma moderada, embutidos como el chorizo o el jamón serrano, por su aporte en proteínas y grasas. Aunque los resultados del estudio son prometedores, los autores subrayan la necesidad de realizar más investigaciones en humanos para confirmar estos beneficios. Importante recordaros que cualquier cambio en la dieta deberéis realizarlo bajo la supervisión de un profesional de la nutrición, especialmente dietas tan específicas como la cetogénica. La dieta cetogénica no solo es una buena herramienta para la pérdida de peso, sino que también podría ser nuestra aliada en la lucha contra el envejecimiento cerebral y la obtención de una vida más larga y saludable. Suscríbete para más consejos de salud. Y aquí puedes ver un vídeo sobre qué puedes hacer para no levantarte tantas veces por la noche a orinar. Si has llegado hasta aquí, deja en comentarios. Ayuda a tu cerebro.